A continuación vamos a revelar el delantero del Barcelona al que el club le ha enseñado la puerta, le he invitado a salir el próximo mercado de fichajes. Hablaremos por otra parte del futuro de Memphis Depay y de la posición del entorno de Haaland sobre su posible fichaje por el Barça. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del FC Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia. Vamos a ver cómo el Barça ha invitado a salir del equipo a Martin Bradway. Martin Bradway llega al Barça durante el mercado de invierno de 2020 previo pago de la cláusula de rescisión de 18 millones de euros. El delantero que militaba en un Leganés que acabó bajando a segunda división vino a reforzar una plantilla que se había quedado sin Dembélé a causa de una lesión de larga duración. El danés no dudó en cambiar de aires y firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2024 por lo que aún le quedan dos años de contrato. Aunque fue importante para Ronald Koeman, el Internacional por Dinamarca se lesionó y cuando estuvo recuperado, el inquilino del banquillo había cambiado. Xavi Hernández cogió las riendas de la primera plantilla durante el mes de noviembre de 2021 y antes de que arrancara el mercado de invierno pasado, el técnico tuvo una charla con Bradway en la que le comunicó que iba a tener difícil, tener minutos y que lo mejor para su futuro era encontrar una salida durante el mes de enero. El problema es que el jugador se había lesionado en septiembre de 2021 y no recibió el alta médica hasta el 20 de enero, por lo que las opciones para cambiar de aires se diluyeron. Pese a ello, Xavi no ha cambiado de planes y Martin no ha visto protagonismo prácticamente desde que se recuperó de sus problemas físicos. De hecho, solo ha disputado 10 minutos ante Osasuna en la Liga y otros 12 ante el Athletic y en la Copa del Rey. La voluntad del club es encontrar una solución para el futbolista que satisfaga a las dos partes. El Barça pondrá todas las facilidades, aunque también es consciente de que el danés tiene un gran mercado sobre todo en la Premier League y que su rendimiento en el Barça ha sido bueno más allá del momento por el que atraviesa el club. De ahí que los planes no hayan cambiado y el futbolista sepa que debe encontrar un club para continuar con su carrera deportiva. Llegado el momento, se valorará de qué manera se estructura la marcha. En principio, el jugador no pondrá problema porque Dinamarca está clasificada para el Mundial y el jugador necesita tener minutos para no ver peligrar su convocatoria para el torneo que se jugará en diciembre en Cataluña. Esta es la posición del Barcelona con Brad White. Vamos a hablar ahora de la posición del entorno de Haaland sobre su posible fichaje por el Barcelona. El futuro de Haaland sigue siendo una incógnita. El futbolista noruego está en boca de todos y Manchester City, Real Madrid, Paris Saint-Germain y Barça siguen siendo a día de hoy los mejores posicionados para hacerse con sus servicios. Aunque Jan Hortoff, cercano a la familia, ha enfriado su llegada al Camp Nou. El delantero, por su parte, sigue con su selección y hace poco celebró su tanto mandando a callar. En esta ocasión, el ex futbolista, que es una de las personas autorizadas para hablar de su futuro, ha comentado a SPN, Al Barcelona le encanta decir que están interesados en los mejores solo para mostrar que siguen teniendo estatus, pero al final lo rechazan y vienen y dicen, lo rechazamos porque tenemos que cuidar nuestras cuentas. Jan Hortoff, al aclarar el clásico, fue de los primeros en alabar el juego de los de Xavi y felicitarlos por la victoria. Vamos ahora a hablar del interés del Nápoles en Memphis Depay. El Barcelona volverá a hacer grandes cambios en el mercado de verano, aunque siempre atendiendo a sus límites y a una delicada situación económica. Depay tiene papeletas para marcharse, ya que su venta dejaría un dinero en las arcas antes de que se marche en 2023 totalmente gratis. Es por eso que el club azulgrana se plantea su venta, siempre y cuando llegue una oferta a la altura. En la plantilla de Xavi, con la llegada de varios jugadores de ataque y la cada vez más cerca vuelta de Ansu Fati, ha aumentado mucho la competencia y Memphis ha perdido papel. Según Daily Mail, el Nápoles es el último club que se ha sumado al interés por el jugador neerlandés, pues saben que el atacante tiene altas probabilidades de marcharse y quieren estar cerca de la jugada por si se llega a producir. Pero el Nápoles tendrá que bailar con la Juventus, el Tottenham y el Paris Saint Germain y el Olympique de Marsella si quieren llevarse a un Depay que lleva unos meses con mucha irregularidad en el Barcelona. El neerlandés no juega un partido al completo desde el 8 de diciembre y aún así acumula 10 goles y 2 asistencias. Vamos a ver ahora los motivos por los que el Barcelona se ha decantado por el fichaje de Rafinha en lugar del de Anthony. El futuro de Rafinha está cada vez más cerca del FC Barcelona. El brasileño es el elegido por Xavi la directiva para suplir la más probable baja de Haussmann Dembélé que termina el contrato este verano y todo apunta a que saldrá como agente libre. Desde los palcos del Camp Nou lo ven como el reemplazante perfecto del Internacional con Francia y han hecho todo lo posible para llevarlo a sus filas. Sin embargo, por momentos existieron dudas sobre su llegada. Las negociaciones con el Lid se habían detenido después de que el conjunto de Ellen Rowe rechazó la primera oferta de los azulgranas por el futbolista y fue en ese instante en el que desde la oficina blaugrana se pusieron manos a la obra para buscar alternativas al extremo brasileño. El plan B terminó siendo su compatriota Anthony, jugador del Ajax. A pesar de esto, desde la ciudad con tal siempre han tenido claro que el favorito es el 10 del Lid. Lo que más gusta del jugador es su experiencia en algunas de las grandes ligas del continente. El futbolista ha pasado por Portugal, Francia y ahora Inglaterra donde ha mostrado su grandísima calidad. El conjunto dirigido por Xavi está buscando jugadores probados y que puedan hacerse con el puesto de titular de manera inmediata. Premisa en la que Rafinha encaja más que a la perfección. Además, el extremo también se ha hecho con la titularidad de la banda por la selección brasileña, por lo que su nivel es incuestionable. Mientras tanto, con Anthony sucede lo contrario. El joven brasileño posee cualidades únicas en un futbolista. Su desborde, definición, precisión en el pase, velocidad y sobre todo su regate lo hacen una de las promesas más importantes del fútbol. Sin embargo, el jugador del Ajax, a pesar de tener cierto bagaje en los Champions League, solo ha jugado en la RdVC. Por esta razón, para el Barça significaría una gran apuesta tomando en cuenta su precio, el cual rondaría los 40 millones, una inversión que los catalanes no se pueden permitir perder. El conjunto azulgrana ya tendría acordadas las condiciones contractuales con Rafinha. Según ha informado el diario Sport, el brasileño ha llegado a un acuerdo con los culés después de que todos los flecos referentes a los términos salariales y contractuales quedaran resueltos. Con esto, el futbolista habría lanzado la bola al campo de los Leeds, que se vería en la obligación de negociar la venta del delantero a los blaugranas. Y vamos ahora a hablar de las palabras de un crack del Liverpool sobre el Barcelona. Alexander Arnold es uno de los principales pilares de este Liverpool de club, pero siempre ha sido un jugador que opinaba sin tapujos con la verdad por delante. Y esta vez lo ha vuelto a demostrar. En una entrevista a la revista GQ, el lateral red, reveló que su otro equipo favorito es el Barcelona, con el que siente que hay puntos en común con el conjunto de Merseyside. Siento que tiene los mismos valores y creencias que el Liverpool. Les gusta sacar jugadores de la cantera. Subrayó Alexander Arnold, que está protagonizando una carrera marcada por el trabajo continuo. Recibiendo a Messi y ese equipo especial del Barcelona con Iniesta, Xavi, Henry, Eto'o, explicó el futbolista del Liverpool en unas declaraciones que han llamado mucho la atención. Precisamente, el ingreso fue una de las claves en la histórica remontada del Liverpool ante el Barcelona en Anfield, con la asistencia a Origi en el córner que dejó una evidencia de la defensa azulgrana. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!